Olvídate de los celos Que por estar de celosa la vida no te importa Como te has abandonado, como te has abandonado Dándole gusto a tus celos Con eso nada has ganado, con eso nada has ganado Y celosa no te quiero, te voy a dar un consejo Recibelo si previenes, tu celo nada gana Puedes perder lo que tienes Quiero que no me reproches, ni verte triste y llorando Quiero verte arregladita, pintadita y bien bonita Alegre y muy contentica, sin que me pongas carita No quiero mujer celosa, ni que me ponga problemas Porque peoran malas cosas Y entonces, ni poquito, ni bastante, ni bastante Ni ratico, ni ratico, ni ratote Ni na, ni na, ni na, ni na Olvídate de los celos Olvídate de los celos Y atiéndete un poquito más Que por estar de celosa Que por estar de celosa La vida no te importa Como te has abandonado Como te has abandonado Dándole gusto a tus celos Con eso nada has ganado Con eso nada has ganado No te quiero, te voy a dar un consejo Recibelo si provienes Con tu celo nada gana Puedes perder lo que tienes No quiero que me reproches Ni verte triste y llorando Quiero verte arregladita Pintadita y bien bonita Alegre y muy contentica Sin que me pongas carita No quiero mujer celosa Sin que me ponga problema Porque empeora más la cosa Y entonces, ni poquito, ni bastante Ni ratico, ni ratote, ni ratico Ni na, ni na, ni na, ni na, ni na Así que te voy a dar un consejo Gracias.